La lucha libre es mi vida, yo me trague al personaje, yo ya no soy Lino Fernández, yo ya soy el fresero junior 24-7, yo ya me trague al personaje, ya no lo puedo soltar, soy adicto a la lucha libre, con esa pinche pasión desbordada, que si mañana no puedo volver a luchar, que esta sea mi última lucha, y das todo cabrón, y te acabas y dices, venga, y quieres más wey, y ya wey, ya se acabó, vamos más, espérate tantito, hace poquito luché en San Juan Banditlán, me metí sobre la tercera wey, como wey, se escucha, veo el video, y caigo en la tarima y en el cemento, si tu me preguntas si me dolió o no wey, no me dolió, no supe wey, porque he aprendido eso wey, que la vida es de momentos, de oportunidades wey, el tren soy yo, y yo voy agarrando la oportunidad.